que estuvieron pasando en los últimos días repasando en este caso por los tres clubes porque hay información de tres de los cuatro clubes locales y vamos a comenzar con lo que tiene que ver con el voley porque Centro Social ha tenido chicas seleccionadas por la Liga Morterense que estarán jugando el próximo fin de semana en este caso son las jugadoras Dalma Capello, Victoria Viano, Josefina Casalis y Olivia Rodríguez formarán parte del seleccionado de la Liga Morterense de Voley Sub-14 que este fin de semana disputarán el torneo interasociativo de la provincia de Córdoba en la localidad de Justiniano Poce también hay que agregar aquí que Julia Cuña, jugadora de la categoría Sub-13 también fue seleccionada por la Liga Morterense y disputará la competencia en su respectiva categoría así que bueno, una buena noticia para el voley de centro que como lo venimos mencionando ya desde el año pasado, viene trabajando muy bien en los últimos años este año con cambio de dirección técnica por lo menos en la coordinación general con el profe Montenegro bueno, llegan estas buenas noticias y las felicitaciones para cada una de las chicas que estarán participando de este torneo interasociativo que se va a disputar como decíamos en Justiniano Poce bueno, y también siempre lo decimos el santo que viene retomando la actividad del voley y que año a año va creciendo con distintas categorías y también en la competencia exactamente, exactamente bueno, tenemos en Brinkman mucha competencia de voley muchos jugadores y jugadores también porque también hay voley masculino entonces es una disciplina que viene creciendo y lo viene haciendo de muy buena manera y bueno, hablando de San Jorge también tenemos información del Club San Jorge porque estará jugando mañana salió la programación del básquet del interasociativo del asociativo en este caso, fecha número 6 del asociativo y San Jorge estará recibiendo mañana a Unión de San Guillermo 20 horas categoría U17 22 horas en este caso en la primera división que intentará retomar la senda del triunfo viene de caer el último fin de semana decíamos que se completará también el día viernes entre los partidos de tiro federal que recibirá al otro equipo brinkmanense al centro social y Libertad de Trinidad jugará contra 9 de Julio y el club atlético el club esportivo Suardi jugará contra Porteña Asociación en este caso los partidos de primera división que se estarán jugando durante el fin de semana después, bueno toda la programación para el básquet femenino del día sábado también habrá básquet femenino el día domingo con los distintos partidos y centro allí por el miércoles en el básquet femenino estará jugando en primera división contra Libertad de Trinidad en lo que será el cierre de la sexta fecha mirá vos que casualidad centro en el masculino viene de ganar la libertad de Villa Trinidad y el femenino va a jugar con libertad la próxima semana exactamente esto será el cierre de la fecha número 6 que se jugará el miércoles en primera división del básquet femenino y de San Jorge nos vamos a ir al Club Bertossi porque también tiene actividad durante el fin de semana en este caso con un torneo de bochas que están organizando desde el club y que será en reconocimiento a Daniel Giordano Daniel Giordano es el referente número uno en las bochas del Club Bertossi presidente de la subcomisión bueno este domingo 14 de abril se hará este torneo de bochas en primera segunda y tercera categoría torneo de parejas y por convenio bueno habrá desde habrá premios en efectivo en primera edición en primera perdón primera categoría el premio principal será de 90 mil pesos igual en segunda y en tercera en este caso las inscripciones son hasta el día de mañana a las 22 horas podrán bueno confirmar con la gente del club pero bueno domingo con torneo de bochas allí en el Club Bertossi armaron el flyer con la foto de las canchas nuevas orgullosa la gente de Bertossi también como para que no no trabajo tremendo ¿no? bueno como decimos afortunadamente hay gente que sigue trabajando desinteresadamente para instituciones en este caso deportivas y afortunadamente las instituciones deportivas en nuestra zona al menos en esta parte también siguen trabajando y progresando permanentemente sí sin duda sin duda con mucho esfuerzo mucho trabajo muchas veces a pulmón pero bueno siguen para adelante bueno y recién hablabas de la gente que trabaja en los clubes bueno que bueno que también en este caso lo que está haciendo Bertossi se reconozca a la gente que trabaja en el club como es este caso de Daniel Giordano como él de haber un montón de gente que trabaja en silencio pero bueno es importante que al menos se vayan reconociendo bien dejamos el deporte nos vamos a meter en esto pasó hoy porque